La revista colombiana de neumología nos presenta en este número el artículo original llamado confiabilidad y validez de la escala de insomnio de Atenas en personas recuperadas de la COVID-19. Los autores, los doctores Adalberto Campo Arias, Carmen Cecilia Caballero Domínguez y John Carlos Pedroso Pupo, pertenecen a la Universidad del Magdalena. La prevalencia del insomnio durante la pandemia de COVID-19 aumentó de forma significativa, afectando no solamente a quienes presentaron la enfermedad, sino a la población en general, y se constituyó en uno de los motivos de consulta más frecuentes en las personas recuperadas de COVID-19. El uso de escalas estandarizadas para el abordaje del insomnio nos da una aproximación uniforme de la enfermedad, permitiendo la comparación entre diferentes poblaciones, así como estudios de referencia, lo cual aporta al conocimiento no solamente de la epidemiología, sino de la presentación clínica. La escala de insomnio de Atenas es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar los síntomas de insomnio con una excelente consistencia interna y confiabilidad test-retest. El objetivo de este trabajo fue evaluar la confiabilidad y validez de la escala de insomnio de Atenas en una muestra colombiana de personas recuperadas de la COVID-19. Los autores tomaron una muestra de 330 personas recuperadas de la COVID-19 que completaron la escala de Atenas. Los participantes tenían entre 18 y 89 años, el 61.5% fueron mujeres y se realizó en la parte metodológica un análisis factorial exploratorio para identificar las dimensiones y un análisis factorial confirmatorio para comprobar si los datos se ajustaban mejor a una solución unidimensional o bidimensional basados en los indicadores de bondad de ajuste. El presente estudio contó con la participación de personas recuperadas de COVID-19 y mostró que la solución bidimensional de la escala de insomnio de Atenas se ajusta adecuadamente a los datos. Este hallazgo es consistente con las observaciones realizadas en otras poblaciones en las que se ha demostrado que esta estructura bidimensional de la escala de insomnio de Atenas muestra excelentes indicadores de bondad de ajuste. Los primeros cinco ítems del instrumento convergen en una dimensión que se denomina problema de sueño nocturno y los demás ítems convergerían en una que se denomina disfunción diurna. Este análisis es un aporte significativo al conocimiento ya que además de validar la medición de los aspectos que se quieren evaluar identifican diferencias que aportan al clínico en la identificación de los factores y diferenciación de los aspectos del problema de forma más precisa y esto impacta en las medidas de intervención que se plantean en el seguimiento. Un aspecto destacable de esta investigación es la inclusión de profesionales de salud en la muestra evaluada. Las situaciones de estrés y fatiga observadas en este grupo durante la atención de pacientes de pandemia sumadas al evento de enfrentar la enfermedad se traducen en una mayor vulnerabilidad y reflejan la importancia de una evaluación integral del estado de salud que incluya el INSOM.